De repente le echaron al chelazor de nuevo, bro No 23 centímetros, c***** Es que es lo que hace, bro Sería paja tener eso, ¿no? O sea, p***** Chelazor, si yo realmente tengo tu tamaño Me hay un p***** Ya me imagino, ya, pobre y flaca Le hago daño, tío Ah, Tegisor no te puede decir nada Tegisor no c***** Tegisor p***** recién ha perdido este año su Su castidad Oye, ven mi string, papi ¿Tú puedes poner war? Listo, Daco, te hosteo Tienes un host Lo beneficio de ser colaborador, Daco, es que tienes Un host, el problema es que No sé cuándo te lo haces, te lo puedo dar de acá un año De acá dos años, pero el host lo tienes Ganado, tu host ya está ya Separado Tienes que esperar nomás, te voy a comprar una silla Gamer para que te sientes y no te canses De esperar, hermano Esta guay es cómoda, te puedes echar, jate ahí Y espera sentado Acomódate tu silla La Raylan fue ulti No, p***** Ay, me maté solo Puta en el ultimo segundo, activo su play, mi huevón ¿Te hablas con otra mujer o con otro pata? Bueno, si es con otro pata, pues déjala Mano, déjala en verdad, no vale la pena Lo peor que una persona puede hacer Es traicionar a alguien que ama No, nada men, déjala Pero si por alguna razón te está engañando Con otra mujer, haz un trío, mano Te juro que debe ser muy bonito De mi sueño Algún día, mano, haz un trío Un cuarteto y un quinteto Obreza por tonación, mano Disculpa que no le... Puta difamando Porque ya cualquier persona difama hoy en día Pero no, yo no estaba con flaca en ese momento Y como les digo Entonces el final feliz Siempre va a ser en ese momento En el que Ya Haces las cosas Cada uno sigue su camino Por ejemplo Una persona Termina con otra Y pasa un tiempo Pasa un año Dos años Y te das cuenta que esa persona Ya está feliz con otra persona Y tú también, ¿no? Estás feliz con otra persona Y te das cuenta Mierda O estás feliz solo O estás solo y feliz Y... Y te sientes mierda O sea Es genial Insultame, ando triste No, papi Prefiero decirte cosas lindas Se lo llevo Se lo llevo Salta, 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 sapito Deja mi rampage Deja mi rampage Deja pues Esa es la repu... Vaya esa es la repu... Vaya esta es la mierda A feriar, güey Era mi rampage, güey A feriar con chatumanes ¿Dónde está Petraigan a ese huevón? Al que está diciendo Vagos Traigan, que diga ¿Sabes qué, papi? Yo trabajo en tal Trabajo... Soy albañil Gano cinco mil Que me diga lo que sea Para conversar Para escuchar Y que nos... Y si es mejor que nosotros En ese aspecto Que nos deje una lección Para que todos aprendamos de él No hay problema, papu O sea Siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú Y a la gente que me dice Ivo, no, no leas eso Te mando un consejo No leas eso Yo lo hago por chongo Más que nada Y porque también Me gusta leer los comentarios de todos Para que no digan Que solo leo comentarios positivos Leo de todo, mano Así que... Mira, te me caíste, bro ¿De qué asco? Esta gente es una rata O no se puede hablar con nadie O... Gracias, manito ¡Plecha! Puta, delante de todos Mierda de estos huevones Que desgraciados, men La cagada, man Puta madre, hermano De verdad Que pena, weón Delante de todos Me mata, tío Puta, men O sea Un SF me mete eul Sin dada Y me mete poderes No lo puedo creer, weón De verdad Que mierda, men Impotencia, men De tener cuatro huevos acá No hace ni mierda Solo ve y nomás como muero Ay, disculpen gente Eso renegó, men Fue una muy buena jugada tuya Se va Pero ya Estás cometiendo muchos errores Porque así no se debería Así no deberías jugar tu Magmus Hiciste un punto bueno En hacer el subirte esto La cagaste en subir esto Pero te funcionó esta cagada Porque el otro es más cagada Que la cagada que existe acá Entonces entre cagadas Gata el que El más caca, pero me entiendes Este aún fue más caca Y se murió Y tu cagada lo cagó, peón Ya Entonces Hasta ahí estamos bien Pues sí, siguiente error Acá no te puede fallar Ni un creep Otra madre No tenía bug Yo creo que por ahí Unos dos años Dos años No te eches nada de químicos Eso te sale solo Te puede salir así Como candado Pero ya tengo 22 años Y no me sale Yo tengo 21 men A las 11 de la noche Creo que Arroz con huevito Con hamburguesita Rico Oh my god Qué rico Qué rico Pero mi huevito es más rico Qué rico Bueno papi Este Solo voy a decirte De que Tenemos el mismo teclado Guacho Lo has comprado en BSG Sí men Pero no Conchazumadre Lo quiqué por accidente Conchazumadre Qué miercoles A ver No creo que seas tan tonto De sangrar a la copia No fue tonto No A ver No 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 Qué asco Los cinco Acaban de venir los cinco No te creo No te creo Minuto 36 Sigo con mi P*** pala Nos agarramos a golpe Cabo O sea Qué fue Ay No lo meche No lo meche OY Qué nivel tiene 23 Esto me está mal Mita madre Me decía que tenía P*** la huevada De la p*** armadura Qué asco Necesitan Equipo Es verdad Esa cosa Que dicen Que fuiste con tu saliente A un viajecito Y la mierda Esa Men No debería hablar de eso Gente Voy a hablar Por favor A ver Chicos A ver Cómo le digo A ver Déjame ver Cuenta Quiero que me cuente La historia de eso La verdad La verdad La historia De cuando fuiste Con Karen Y tu colaborador No papi La historia Es así hermano Algo simple Tú hacer un resumen Porque no debería hablar de esto Porque tengo me enamorada Chicos Recuerden eso Yo no puedo tocar Este tema tampoco Siempre hay que tener Un poco de respeto Yo salía con Karen Salía con Karen Que era una señorita Una flaca Que la conocí por mi página Hace tiempo Y salíamos Luego ella se fue de viaje Luego yo me metí en otra Y estaba en otras Luego volvíamos Pero éramos como amigos Como que agarres Y luego Tenía un colaborador Que se llama Jared Prácticamente Era igual que yo Era borracho Igual que yo Tenía plata Él prácticamente Yo y él Parábamos toda la discoteca O sea compramos Cuatro negras Que era Más de un K Y chupamos Y terminamos Borracho en los dos Él tenía caña Tenía plata Tenía puta Todo Yo no tenía caña Solo tenía plata Y la cosa es que Puta Ya pero Eres mi brother Y la cosa es que Al final Ya pues Nos fuimos de viaje a Ica Le invité a Karen Le invité a Jared Porque es mi brother Los tres Y ya pues Al final Mi brother Ya pues Se metió con Karen Pero al final Puta Yo estaba O sea Si te cuento Realmente la historia La historia La historia Desde el comienzo Y con detalles De todos Papi Nunca voy a acabar Va a ser un stream De 10 horas Papi Y no es que yo También sea tranquilito Yo he sido un Pendejo Yo he sido un pendejazo Pues he sido un pendejazo Si en el tiempo De Barrofino Del tono De Halloween Del año pasado Puta Yo supuestamente Estaba en algo En Karen Imagínate Pero hermano O sea Yo era un bandido Pues O sea Merecía eso Merecía eso O huevadaso Huevadaso Que pasa con Che Uy mira No 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 Hoy me ganó Un K medio Mano Un huevón Un K me ha ganado Medio Locos Que procede Locos Amigos Estoy en shock Muérete Mierda Te voy a fiar El Dota Huevón No me importa Tu rank Que pierde Vas a perder Te voy a reportar Maricón No es mi cuenta No es mi cuenta Mi cuenta Mi cuenta Mi cuenta Mándame donde quiera No es mi cuenta Huevón Mándanos Mándanos Mierda Zafi Pasa a perder Manda Me llega el pincho Me se pierde Huevón La reportada ¿Mi cuenta? No es mi cuenta Me llega el pincho Me llega el huevo Si no es tu cuenta Tu cuenta Imbécil Ya gordo O esa Windranger Juega bien Locos O Lo peor que es Ya Lo más gracioso Gente Que ese On piensa Que va a ganar ¿Qué opinan De ese Windranger? O mano Lo gracioso ¿Sabes qué es? Que la Windranger Ahorita debe estar Pensando en su cerebro Que va a ganar Huevón Cree Te lo juro Que crea Eso dice Hoy lo he matado Dos veces al medio Soy gozo Huevón